Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact, chicos, chicas, gamer, yo soy Bellrocks y hoy estamos con el nuevo evento Mimitomo jugándolo, así que vamos a iniciar a ver de qué trata recuerden que tenemos para ganarnos estas protogemas, estos pues planos de decoración como esto, esto y más esto para nuestra relaja tetera, lo cual pues este evento va enfocado en la relaja tetera pero también tenemos librito y mora, entonces chicos vamos a iniciar de una a ver dónde queda esa misión les recuerdo que deben ser nivel 20 o superior para poder participar en este evento que saldrá mañana a las 10 horas de nuestro horario en Latinoamérica, entonces pues nada, aquí vamos a ver a ver qué vamos a hacer aquí, entonces iniciamos para ver, tenemos high, no sé si tenemos high pero vamos a ver de qué trata este evento, más o menos yo leí lo que teníamos que hacer a ver, vea el gremio de aventureros, esa si era la misión, lo veremos, si era esta la misión, a ver a ver, para relacionar con estos accidentes, si son estos de Lichur, déjamelo a mí, vale hay que llegar aquí donde Katerine y bueno, listo y ahora nos manda a buscar eso a 421 metros de distancia madre mía, eso está lejísimo, de esto se trata el evento chicos, ir a buscar los Lichur, creo que hay que conversar con ellos vamos a ver, entonces ponemos por aquí, vamos a ver por aquí papá, allá están los Lichur, hay que hablar con ellos, hay que matarlos, no sabemos yo creo que hay que hablar con ellos, uy, tan rabioso, bueno, no sé ustedes pero yo los voy a matar váyanse al infierno papi, váyanse volando, listo chicos, ahora se inicia el verdadero evento menos mal que vinimos, suspira, fraser, por salvarme el tiempo, vale, parece que de que trata este evento, a ver amigos, ajá, vamos por aquí por aquí a ver, vamos a ver, a ver, bueno, de fondo hay de todo, por fin recuerden compartir chicos, ahora sí, busca el Lichur que estén dispuestos a hablar con ella descifra sus peticiones y completa sus encargos, o sea, de esto trata el evento buscar los Lichur que estén dispuestos a hablar con ella, o sea, con la chica descifra sus peticiones y completa sus encargos, o sea, tenemos que hacer encargos para los Lichur llega al lugar designado a la hora correcta, encuentra Lichur, papá, papá, vale, entonces eso sería de la siguiente manera este sería el primer lugar que hay que buscar, a ver qué nos dice junto a ella, busca el Lichur con los que puedas comunicarte, pides pistas sobre el Lichur extraño investigar, le damos a investigar, le damos a navegar y ahora viene que está por acá arriba, hay que buscar entonces ese lugar chicos pues evento sencillito, típico, típico de Genshin Block, nada del otro mundo pues no creo que sea tan difícil de jugar, pues es como hacer puro encargos lo que ya estamos acostumbrados a hacer todos los días, prácticamente ah, ya me canse, vamos a ver vale, ahora sí ¿dónde están los Lichur? bueno, aquí hay uno, no sé si este sea, loco llegaste al destino, oye, oye, ah no, tú no vete a un infierno entonces, es el que está ya bailando, es el que está bailando allá uy, hay un montón bailando la Macarena eh, Macarena, ja, ay, Macarena, Macarena, baila tu ritmo, alegría, goza buena eh, Macarena, bueno, hablamos con el Lichur después de verlo bailar un rato y, ¿qué carajo dice? mi, mue, mo, si, mi, mue, mita, mita, movo, lata oh, tiene hambre, vamos, ¿qué quiere comer? ah, tiene hambre, la chica sabe hablar el idioma elichuriano sabe hablar el idioma elichuriano la chica esta, vale, mita, movo, lata consultar diccionario, ¿qué significa eso? ahora tenemos que buscar en el diccionario ¿qué significa esa vaina? mita, carne deliciosa, agradable nota, imo, lava, mita, lobo, lava, guata, fa se refiere a jugo de carne, pero seguro que ya has adivinado mita, es una frase de que él utilizó, es carne vamos a buscar lobo, a ver si está por aquí es todo esto, chicos, debemos consultar el diccionario y listo, debemos buscar así, y listo mita, pues, es carne, no dice otra palabra más vale, mita, movo, lata no está lata todavía por aquí entonces, mita sí está, entonces, mita sería carne vale, entonces, si da carne carne, pero de qué, ni idea vale, entonces debemos darle carne, ok, listo entonces, ahora, pues, se está laviando el internet, pero el video va a subirse ahorita dentro de un rato, entonces, ahora ¿qué será esto? le debemos dar carne, entonces, pues, buscamos la carne, supuestamente, miércoles, entonces, carne jugo de carne bueno, aquí está la carnecita sería esto, carne cruda pero no sé si sea esto, carne de pescado carne fresca vamos a entregársela, a ver qué pasa entonces, le entregamos la carne a ver si él quiere eso gasamine uy, se puso bravo seco, seco, loco bravo, lilichur, loco está feo, miércoles a ver mita, movo, lata ¿qué será esto? bueno, hay que hay que consultarle el diccionario loco hay que leer otra vez, chicos porque en verdad pensé que era carne fresquesilla ¿dónde está el diccionario? que no me aparece por aquí la palabra, ¿dónde está? carne de pescado vamos a darle a ver yo le iba a dar la de pescado pero me arrepentí vamos a darle a pescado a ver vamos a ver yeye tomo mochimita creo que sí pero era carne de pescadito yo le iba a dar esa primero pero me arrepentí yo que sí a ver uff lo conseguimos sí, era eso, chicos entonces hay que estar consultando el diccionario por si te equivocas pues ahí está la frase que te indica más o menos lo que le deberías dar a lilichur hambriento ya no es extraño bueno, es extraño pero ahora tienen hambre ¿qué más pide? ¿qué más pide? a ver vamos a buscarlo ok, hay que buscar ahora otro ok nos ha dado una máscara qué premio tan malo ese ¿cuál es el otro lugar entonces? lastimosamente no tengo todo el mapa completo ah, sí por lo general mi timoblata vamos a ver entonces chicos vayan a tomando nota para cuando ya mañana salga el evento pues allí pues lo hagan de manera correcta y rapidito no, era carne jugosa pero ajá tenía dos opciones o la de pescado o carne cruda y de premio una máscara a ver ¿qué más? ¿qué más? y el premio que nos dio fue una máscara por darle la comida imagínense mi hoyo cada vez nos sorprende más bueno hay que buscar a estos lilichur los que están bailando creo que son los ya está uno bailando a ver si ese es vale aquí miércoles ese no era bueno muere pues bueno pues vamos a ver habla con el otro lilichur que quiere comunicarse a ver si este es este si es ok entonces sería así odumu ya dala vale odumu ya dala espera yo me encargo mimi tomo odumu ni a mienami what the fuck esta chica habla bastante elichuriano loco esta chica habla mucho elichuriano epa esta bailando creo que fue como como la seda de que hablan vamos a preguntar a ver estoy preguntando si necesita ayuda y al parecer así es ok vale no se ni que no entiendo elichuriano chicos dice que quiere que derrotemos a un enemigo muy poderoso ojo vale bien ya me marcó la ubicación en el mapa ahora cuento contigo listo vale hay varias misiones entonces sería pues también darle comida y también derrotar enemigos me parece justo ahora donde está ese enemigo a ver me parece justo de que no sea solo comida vale hay que buscarlo en el mapa entonces chicos recuerden que esta cuenta es nueva solamente expresa para estos eventos que acabo de crearle esta cuenta para jugar pues y que ustedes antes de que salga en latinoamérica pues ya tengan la idea de como va todo posteriormente estaré subiendo este video resumido para los que no lo alcanzan de ver en directo vale hay que derrotar a un enemigo poderoso voy a ver quien es goxila imagino que es goxila pues estos son los enemigos poderosos vaya mamá estos son los poderosos si son los enemigos que me pide el elichuriano este que lo mate toma esto vete a volar vale hay mi madre hay más estamos peleando con los enemigos poderosos que nos pidió el elichur que lucháramos ojo atentos pero mi dios cae ya los devora crack vale ya hemos derrotado a esos monster ahora debemos volver al lugar donde está el elichur el elichur parlante me parece que me parece bien que tengamos que hacer varias misiones de dar comida flores imagino que también debemos dar flores esas cositas y luchar que mezclen todo vamos a ver vale ahora hablamos con el elichur y listo chicos eso sería pues todo la misión completada bueno recuerde que son varias etapas bueno si varias se encargo odo mundo hemos sido mínima niña no sé ni qué dijo al parecer tiene alguna relación con el tiempo no olvides consultar el manual tomo valo o valo tomo bueno valo tomo que es valo tomo vale chicos entonces así hemos pues conseguido pues nuestras primeras quizás protogemas ya de salida consultar diccionario recuerden consultar nuestro diccionario que nos nos dijo el ahorita recuerden que aquí está el diccionario para las palabras claves y ustedes le puedan dar lo que él pide y listo chicos no tendría pues más pérdida yo creo que a ver si podemos hacer más consultar una tu un tan uno ojo aquí no dice para ganar estas 60 protogemas un tan uno entonces consultamos el diccionario que significa eso un tan un tan uno a ver que significa un tan uno si está por aquí aquí está uno uno es uno perdón uno un tan uno a ver si está por aquí aquí está madrugada ojo madrugada entonces pues tenemos que girar el reloj y ya chicos madrugada entonces pues vamos aquí ya estamos aquí vamos a madrugada sería como por acá después de la 00 no sé aprende con los elichurianos chicos aprende el idioma elichuriano madrugada significa un tu como es ahora si vamos a ver detalles del evento vale primer lugar desafío sin completar lugar a ver investigar creo que ahora si comienza el verdadero desafío para ganarnos las 60 protogemas lo otro era como que un preámbulo de que más o menos debíamos hacer ahora para ganarnos la protogema si debemos llegar aquí de madrugada debemos llegar de madrugada porque eso nos decía el tablero de la primera misión creo que es así minitomo descripciones a ver detalles del evento si este es el primero digamos que se desbloquea este se desbloquea en 17 horas digamos para ganar estas protogemas y las demás cosas hay que entrar de madrugada en este lugar y listo chicos es muy sencillo esta primera fase llegar de madrugada aquí a este lugar hablar con este derrota hay que derrotarlo uy por las ganas que le tengo chicos por las ganas que le tengo venga para acá papá venga parce venga vamos a ver uy hay enemigos what the fuck ey quien llevó ahí llevó la caballería la caballería el man es salisa a mi no me gusta barcón y salisa es como medio medio lenta loco ay que lo están llenando de hp tú el ichu ey el ichu healer pendejo healer ese que se cree la última la última deula la última deula y a casa literalmente yo la tengo esta cuenta es nuevecita bro bueno ahí se murió listo chicos logro completado y creo que ya hemos ganado pues nuestras primeras 60 protogemas de este evento así que vamos a darle un vistazo y pues a dar un resumen de este evento chicos entonces sencillo está divertido si entonces pues bien mañana pues nos darán otra frase aquí la cual pues tendríamos que buscar según la frase llegar a a x lugar y dependiendo lo que nos manden a hacer si es derrotar a los helichurres extraño o hacer otra cosa pues nada chicos entonces les recuerdo consultar el diccionario por las frases que aparecen aquí o antes como vieron pues como en el prólogo del evento donde te mandan a buscar comida pero si ya es la misma para todo el mundo que es pescado pues le das pescado entonces chicos nada espero que te haya gustado este evento mañana estaremos con la segunda parte a esta misma hora haciéndolo en directo y posteriormente subiendo un video así que si te ha gustado por favor recuerda apoyarme con buen like suscribiéndote y recuerda que estamos aquí para divertirnos y pasarla bien con este gran juego así que yo me despido chao chao y hasta la próxima bye bye we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight no